...alcontrámonos Nubieu, donde va a celebrarse una manifestación a la escontra del fracking... ...que puede tornarse nasturiano como frayamiento hidráulico... ...que consiste en la extracción de hidrocarburos de dentro de la tierra... ...a lo largo de los siguientes minutos vamos a recoger de algún testimonio... ...de gente que se sitúa a la escontra de estas prácticas nasturias. ...alcontrámonos ahora con Begoña de la plataforma Antifracking de Asturias. Begoña, gracias por atender a Alderickes de Asturias. Hola, buenas. Vamos a explicar a lo primero, a la gente que nos está viendo en nuestro programa de televisión... ...¿qué yesto del fracking podemos traducirlo en asturiano como frayamiento hidráulico? A ver, pues se trata de una técnica de extracción de unos gases que están embolsados dentro de la tierra... ...embolsados entre las roques y para sacar este gas pues hay que inyectar grandes cantidades de agua... ...a mucha presión. Este agua va envuelta con muchísimos productos químicos y bueno pues una vez inyectada este agua hace que el gas pues salga por otro lado... ...y ese es el gas que supuestamente sería aprovechable para... como alternativa al petróleo. Claro, estamos hablando de cosas más fonderes que allí, esta dependencia que tenemos en la sociedad occidental de los hidrocarburos... ...¿no? Y entonces está buscando siempre todos los yaos como hay algues, ¿no? En este caso en Asturias, ¿no? Sí, pero bueno, en este caso en realidad tal y como ya la geografía asturiana, el explotarlo aquí... ...explotarlo y luego sacarlo, ¿no? Dado que ya está montañoso, el territorio no ya hemos ido... ...y las cantidades en realidad que se puedan encontrar son pequeñas para la cantidad de... ...en comparación con todo el dinero que habría que... Con todas las inversiones. Inversiones que habría que hacer y todo lo que habría que mover, que el impacto india grande, ¿no? Puesto que supone muchísimo un foco de contaminación muy fuerte, se pueden contaminar el agua... ...se pueden producir microterremotos y se verían afectar las poblaciones más cercanas... ...de forma inmediata, en el momento en el que se estuviera haciendo la explotación... ...y luego ese presuncio duraría a largo plazo, puesto que las empresas que vengan a explotar lo vienen a sacar aquello... ...luego van y dejan un terreno bastante deteriorado y con mucha contaminación en él. Y eso, claro, estamos hablando de eso de, según los estudios que se quieren hacer, de zona centro, ¿no? Concellos Mieres, Riosa, Morcín, Esestones, ¿no? Nava, Viménez... Viménez, San Martín de Río Aurelio, sí, y toda la zona centro, digamos, donde focan el proyecto. Y bueno, tan en eso, tan unos ahora mismo, digamos, que está en un momento en el que ya finaliza la actividad minera... ...con las tierras de las mines y está buscando, pues, digamos, otros frentes por donde seguir la su actividad. Y bueno, pues, nosotros pensamos o pensamos desde ciertos sectores de la plataforma que es una estrategia, digamos, para seguir la actividad. No tanto que vaya a ser una alternativa a poder conseguir energía para la nuestra región o para la gente, ¿no? Porque en realidad las cantidades son pequeñas y los gastos de extracción son muy grandes. Entonces, bueno, de mano, mientras que se presentan los proyectos y si se aprueban y van haciendo prospecciones y tal, pues, digamos, que ya están en actividad. Ya se está invirtiendo dinero, ya se está gastando dinero, pero que en realidad no vemos que vaya a tener una proyección a corto o largo plazo, ¿no? Y mucho menos para, digamos, siempre que se... este discurso, ¿no? De que, bueno, pues, ya una actividad que va a generar trabajo para la gente y tal. Sí, y es muy relativo todo eso. Y es todo muy relativo, en realidad, porque que se llegara a realizar ya a muy largo plazo y... Por todos los inconvenientes que tiene, no es que realmente no vemos que sea viable. Pero, bueno, ahí están y la amenaza está ahí. Que de momento están en los inicios, ¿no? Que están planteando, pues, una posibilidad de prospección para verificar si es posible o no es posible hacerlo. Pero yo, eso supone en sí un gran movimiento, un gran movimiento de dinero, dinero de los contribuyentes y ya movimiento en el territorio, afectando ya a las poblaciones locales. Claro, porque ya decíamos eso, que llámanos muchísimo la atención que comunidades vecinas, como puede ser Cantabria, declararnos institucionalmente a la excontra del fracking, del frayamiento hidráulico. En cambio, Asturias parece que hay un poquitín que está ahí entre dos aguas, ¿no? Que no se declara, algunos concellos, llama un poquitín la atención, ¿no? Una comunidad como Cantabria y una comunidad conservadora. Ya sí, parece que sí hubo más unidad y, bueno, pues, en su día, pues, el gobierno, pues, sí, se manifestó públicamente, pues, en contra del fracking. Aquí en Asturias, pues, sí conseguimos llegar a los ayuntamientos que se presentara alguna moción y algunos ayuntamientos también se promulgaron públicamente, o sea, aprobaron aquellas mociones y sí, dijeron que no estaban de acuerdo, que no querían fracking en su localidad. Lo que sí vamos a decir que tampoco hay vinculante. Es importante que, desde luego, de forma autonómica, de forma local, los ayuntamientos y tal, pues, se pronuncian en contra del fracking, lo que no hay vinculante, puesto que esto es una iniciativa del Ministerio de Industria desde Madrid, y si dicen que para adelante, pues, tal, pero, bueno, ya es importante, ya es importante que los políticos en el lugar, pues, se posicionen y digan, pues, esto sí o esto no, y, bueno, y para eso estamos aquí, para que la gente, pues, se vaya enterando y cuando oiga hablar de fracking, que se sepa lo que hay, porque a veces, detrás de palabras que son complicadas de entender, va detrás un discurso, es un discurso que viene acompañado, pues, como de prosperidad, de desarrollo, de economía, de trabajo, y no se habla con claridad, o la letra pequeña, ¿no?, que ya es lo que conlleva, ¿no?, que ya es lo que conlleva, que no va a ser solo, no yo todo tan guapo y tan bueno, como te dicen a veces en la prensa, ¿no?, que hay que rebuscar la información un poco más. Claro, y eso, para rematar eso, que la gente tiene que ser consciente de los persuasos que lleva al antre, ¿no?, estamos hablando de movimiento de tierras, problemas de contaminación de acuíferos, es decir, esos químicos que se meten a presión, contaminan los acuíferos que bebemos después, es decir, en Estados Unidos que lleven per célebre estas prácticas, pues, bueno, saben ser las consecuencias años después, ¿no? Efectivamente, bueno, de hecho, pues, ya incluso algún documental salió por la televisión pública, lo que pasa que, bueno, son documentales, este tipo de documentales no los echen a las dos de la tarde, ni a las tres, ni a las diez, pues, bueno, pues, a la una de la mañana o así, ¿no? Y sí, pues, ahí se veía, ¿no?, como la gente estaba viendo que por el grifo de su casa, pues, salía un líquido que precisamente no se podía beber, no se podía beber. Y, bueno, ya no solo el prejuicio para la persona en sí, que no puede beber ese agua directamente, sino que estamos contaminando el territorio a la hora de hacer otras actividades agrarias, ganadares, porque se contamina el subsuelo, no tan profundo, sino también que se contamina también en superficie. Claro, y eso. Y eso hasta que se quita, pues... Pase muchos años, ¿no? Pase muchos años, sí. Pues eso, Begoña, vamos a dar soñerte sequín al de Ríguez de Asturias a este tema, que, como dices, en los medios de acumulación de Isbega no se da mucha salida, y no os queremos para hacerlo y vamos a, como digo, informar de todo lo que se vaya desenvolviendo a lo largo del tiempo. Gracias por atenderos, Begoña. Venga, gracias. De nada.